¿Te gustaría saber cómo comer arroz con palillos? Quédate porque hoy te enseño cómo. En un vídeo anterior te contaba cómo utilizar los palillos, palitos, palillos chinos, palillos japoneses, como quieras llamarlos. Los palillos, les voy a llamar yo. Te voy a dejar el enlace a ese vídeo por aquí o por aquí, nunca recuerdo dónde sale, para que puedas verlo con más detalles si quieres. De todas formas, ahora mismo te voy a explicar cómo es. Mira, ¿sabes cómo se agarra un lápiz para escribir? Tal cual agarramos el lápiz para escribir. Así vamos a agarrar nuestro palillo, pero por aquí arriba, a esta altura, como más o menos a la mitad. Entonces, este lo tenemos así. Y ahora este otro lo vamos a poner, lo vamos a pasar por aquí hasta que quede paralelo y lo vamos a apoyar en este dedo de abajo. Nada más. Así de simple. Y ahora, el palillo que vamos a mover es solo el de arriba. Ojo que mientras tengo este aquí apoyado, con este también hago fuerza para agarrarlo bien, ¿vale? Y, como te decía, el que movemos es el de arriba. Nada más. Entonces, claro, esto nos sirve para agarrar cosas haciendo pinza. Pero, ¿qué pasa cuando vamos a comer arroz? El arroz ya es más complicado, ¿verdad? Te voy a enseñar cómo sea. El primer detalle es que el arroz en la cocina asiática no está tan suelto como en otro tipo de comida. Por ejemplo, para comerte una paella con palillos igual ya no encaja tanto, ¿no? Pero, si te fijas aquí, el arroz está un poco pegado. Y aparte de eso, es que hay un pequeño truquito. Y es que no vamos a intentar agarrar con pinza y subir. Porque, como ves, se va a caer. La forma de comer el arroz es acercarnos el bol lo máximo posible. Recordemos que, por ejemplo, en la cultura japonesa, el hacer ruido mientras comes significa que te está gustando la comida y es un signo de buena educación. Como que estás valorando esa comida de esa forma, ¿no? Entonces, no tengáis miedo en acercaros el bol a la boca. Colocamos los dos palillos así y digamos que vamos a empujar a ver si, aprovechando que el bol es transparente, se puede ver bien. Lo que vamos a hacer es empujar. Ahora, ¿ves? Empujamos hacia arriba. No agarramos con pinza, sino que hacemos una pala. Mira. ¿Ves cuánto sube? Si tenemos el bol cerca de la boca y hacemos esta pala, ¿ves? Nos llega más cantidad. Ahora, si estuviésemos más lejos, entre que hacemos la pala y llegamos igual se nos ha caído. Por eso es importante que estemos cerca y así de esta forma no se nos llega a caer tanto por el camino. Así que, formas un montoncito. Puedes añadir otros ingredientes. Colocamos los palillos paralelos, no demasiado abiertos. Y vamos a empujar. Repito, juntamos ingredientes, como para hacer una bolita con el arroz y alguna cosita más, ¿vale? Vamos a poner un poco de alga. Ponemos nuestros palillos en paralelo sin abrir mucho y vamos a empujar. Dime, ¿qué te ha parecido? No es tan difícil, ¿no? Pruébalo y me cuenta.